¡Qué barbaridad! Los alumnos bien puntuales y la teacher bien impuntual. Bueno, se puede creer. ¡Qué barbaridad! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¡Sí! Y yo digo, ¿cómo estás? Y nadie me dice, ¡Buenos días! ¡Nos no están jugando! ¡Buenos días! ¡Es frío, ustedes! ¿Y está fresquito? ¿O no? ¿No está fresquito donde vimos ustedes? ¡Bien, está siendo frío! ¡Bien! ¡Es realmente bueno! ¡Es excelente! ¡Me encanta este weather! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Actualmente, no tengo mi fana en! ¡Está fuera! Y no tener el ventilador encendido en Oriente, ¿verdad? Y lo tiene encendido. ¿Cómo? Tiene encendido el ventilador. No, no, no. Hoy no. Por eso les digo, no tenerlo encendido en Oriente es porque está fresco. De hecho, hasta la mesa donde estoy apoyo las manos y cabal bien fresquito. Hasta la mesa. ¡Ok, ustedes! ¿Cómo han estado las lluvias? ¿Hay habido muy fuerte? ¿O no? ¿Por sus casas? Sí, todo el día. ¿Y han habido inundaciones? ¿O no? ¿No han habido? No, pero por acá no nos hemos dado cuenta. Pero sí es en alerta. Naranja. Y yo mañana voy a trabajar a San Salvador. Desde Usulután. En alerta a Naranja. Uy. Y va a ir manejando. Yes. Tenga cuidado. Así que, ay, si creen en Dios, le piden por mí, you guys. Porque yo mañana voy bajando. ¿Y que no han suspendido las clases, pues? No. Sí. Sí, las suspendieron. Están suspendidas. Están suspendidas por la alerta. No les creo. No nos dijeron nada. Sí, están suspendidas. ¿En dónde está el comunicado? Ahí la ministra de Educación. Ya se la voy a mandar. Ya va a ver. Sí, es cierto. Ajá. Y me dieron clases de la U, así que no sé. Sí, sí. Yo imagino que sí. O sea, eventualmente, porque la ministra tiene más poder sobre lo público, ¿verdad? O sea, Sara tiene solo un nombre y un apellido. Ahí se la mandé de su personal. Es que voy llegando a la casa y estoy dentro del celular, pero ya me voy a conectar de la casa. Ok, ok. Bueno, anyways, bueno, ya vamos a ver. Y si no, y si me toca ir. En realidad dice de que son opcionales, por lo tanto, dado las condiciones climáticas que afectan a nuestro país, se le solicita a los docentes no obligar a los estudiantes a asistir a centros educativos públicos o privados, sobre todo en aquellas zonas de alta vulnerabilidad donde transitan los estudiantes hacia los centros escolares para no poner en riesgo sus vidas. Sí, y habla más que todo de lugares como Santa Ana, Chalatenango, Huachapán, Sonsonata de la Libertad, San Vicente, Zulután, Morazán y La Unión. No habla de San Salvador. Ok, so, yeah, yeah, it's ok. Bueno, ok, guys, so we're gonna go with the attendance because I have to go with the attendance. Pero gracias por la información. Es que en San Salvador, teacher, solo estamos en alerta María. Ah, ok, ok, Endersen, pero Usulután, sí, mire, de aquí para allá. Pero cruzando ya el EMPA, ya estoy por el otro lado. So, así que, si se acuerdan de mí en la mañana, digo, ojalá que la teacher llegue con bien, digan, ok. Le damos a escribir. Excellent, esa es la actitud, bien, very good. Y si les escribo, it's ok, y si no, ahí me buscan en las noticias. Sorry, yo bromeo con situaciones así, I'm sorry. Ay, no, 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 no. Just kidding, guys, se lo estoy bromeando, es kidding, el humor negro. Ok, let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ana Gladys, is she here? No, she, oh yeah, she's there, excellent. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Thank you. Claudia Lizette García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Thank you. Aiselle Ruth Melara Rivera. Aiselle nuestra? Ok. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excellent. Los Ángeles Muñoz Bustillo. I'm here. Wait a minute. Magdalena Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Yvette González García. Sara Yvette González García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Cerpas. I'm here. Tomasa Yvette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Vanessa, hoy se queda conmigo usted. Yannet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Solo para quedar clara porque se me está olvidando. Yannet y Judy cambiaron de fecha, ¿verdad? Si en algún momento yo llego a decir, Yannet, se queda conmigo hoy y no le toca. Usted me recuerda porque a veces, pum, se me chisporrotean los yunques. Oh, todo. Ahí me recuerda. Ok, Gisela. Ok, excelente. So now we are going to start. Oh, my goodness. Me voy a dar la espalda, you guys. Si pudieran ver, no porque no se puede ver, pero si pudieran ver, estoy como, mire como, I need it. Oh, my goodness. Creo que necesito invertir en una buena, esta es una buena silla porque es de oficina, pero ya siento que el respaldo ya, pum, me voy para atrás así. So I need a good one. Necesito ya una buena. Ay, porque todo el día sitting. It's horrible, you guys. Creo que es, no sé, ¿qué consideran ustedes? Es mejor un trabajo que esté, que uno tenga que andar parado o sentado. Yo considero que es mejor andar parado. No sé ustedes. Es mejor porque se activa el sentado, cansa más. Verdad. Pero parado activa todos los músculos. O sea, se hace ejercicio. En cambio, sentado es un sedentarismo espantoso. Le duelen las pies a uno, ¿verdad? Pero uno, pum, se soba. Dicho, pero sí es. Si es caminando. Si es caminando en orse de lugar, sí es mejor, pero estar parado en un solo lugar es más cansado. Ah, sí, claro, 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 claro. Eso sí, sí. Imagínense los vigilantes, las personas que están solo ahí paradas. Sí, yo a mí me pasa. Si yo ando caminando, no me duelen los pies. Pero si estoy ahí una hora parada, es como después. No aguanto los talones, ¿verdad? It's, yes, it's difficult. Beatriz, usted estaba diciendo algo. Disculpe que no le dejamos hablar. No, que ambas cosas cantan. Ok. Es diferente manera, pero ajá, yo pasé tres años sentada, trabajando sentada, y al final eso cansa, la espalda duele. Yes, it hurts a lot. Y ahora tengo cinco años de estar parada. Cansa, un cansancio diferente, solo quedando en movimiento. Exacto. Es un cansancio distinto. Es lo mismo que yo digo. Por ejemplo, aquí yo tengo, tengo una, tengo mis abuelitos que fueron estudiados y tengo mis abuelitos que son del campo. Mis abuelitos que fueron estudiados, ellos tienen una mente tan lúcida al día de hoy, pero se ven más desgastados que los que son del campo. Los que son del campo ya casi tienen 80 años y pueden cargar sacos. O sea, esas personas como que si no, la edad no pasara por ellos. Pero el que es desgaste, sí, porque el que es desgaste mental, guys, creo que es el peor. That's the worst. Y lamento decirles, para ahí vamos, pero yes, that's the worst one, el trabajo de oficina. Así que cada vez que ustedes puedan, corran a ejercicio, salten una media hora. Mi abuelita siempre decía, anda a saltar un rato, y nos mandaba a saltar un rato. Así que si pueden, muévanse, ¿verdad? Porque el sedentarismo, it's bad. No parece, y no se habla de eso, pero mata gente, ¿verdad? Yeah, it can kill people. So we need to move. Entonces, vamos a empezar a movernos, a tener movilidad. And that, yeah. So let me guys, me tardé a entrar a la clase, porque doy otra clase más temprano, como, me queda como 20 minutos para, para cenar, y luego entro a la de ustedes. Entonces, pero en la clase antes, había dejado los auriculares en otra compu, y me vine a sentar aquí, a darles la clase a ustedes, y me quedé, y los auriculares, y salgo corriendo a buscarlos. So that's why I came late today, y estaba tarde, que dije que van a decir, my students de mí. Okay guys, so this is the last time, this is the last time and day, we're gonna practice the Peter Piper, luego les dejo el fin de semana, para que lo practiquen, y el lunes ya les tomamos tiempo, y ya se acaba ese, y vamos a buscar uno nuevo, o estoy pensando, que igual vamos a repasar, los que mis estudiantes, olvidaron. son facilísimos, y los podemos repasar con ellos, y también aprender, las personas que lo van a escuchar por primera vez, son super easy, super super easy. Voy con pronunciación rápida, ustedes practican, volvemos y entramos a la clase del día de hoy. So this is the tongue twister, you know, Peter Piper, picked, a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked, a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers? Peter Piper picked. I repeat, Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers? Peter Piper picked. Pero que siempre agregando. I hope so. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers? Peter Piper picked. Importante hacer énfasis en estas pronunciaciones, ¿verdad? Picked, picked, pickled, 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 d, d, con la D al final. Peppers, porque me andaban diciendo papers hace un tiempo. Papers? No, peppers. Where's the bag of pickled peppers, Peter Piper picked. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a ir haciendo? Aprendiéndonos frases. Y Reina, 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 Reina. ¿Está por ahí Reina? ¿Sí, ¿verdad? Reina. ¿Sí, profesor? ¿Cuál era la clave que les estaba explicando ayer a sus classmates para aprenderlo? Reina, 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 Reina. ¿Es que si se fijan desde la tercera palabra prácticamente se repite? Peter Piper picked a bag of pickled peppers. Después solo volvemos a repetir a bag of pickled peppers. Peter Piper picked. Y después solo agregamos if y volvemos a repetir lo mismo. y después solo agregamos words y decimos prácticamente lo mismo o sea que iríamos repitiendo básicamente iríamos repitiendo como the pack of pickled peppers luego Peter Piper, ¿verdad? es lo mismo so everything is like the same, yeah so yeah, con que se aprendan las primeras pronunciaciones ya se saben todo el tongue twister, solo tener en consideración if y words ok so we're going to practice y ya saben que esta vez vamos a practicar diciendo de memoria if we can, as much as we can right ok, excellent let's go ok 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 Gracias. 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 Yo he iniciado sesión. Hello. What happened? Hello teacher. Tengo tarde. Vengo llegando. It's okay. Le voy a mandar a uno en Zoom para que practique. Okay? Ok. Excelente. Y José. Hello, José. Hi. Los, the same, but are you working or are you at home? No, en casa. Ok, home. Excellent. So I'm going to send you to a regular room to practice, ok? Ok. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tomasa. Hello. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Hello, teacher. que me le pasó me sacó ok pero sí logró participar un momento o algo no nada de un solo la sacó y ya que ya estaban practicando pero no me tocaba a mí todavía había pasado y qué grupo estaba en el grupo de reina en el otro no reina está en el guan entonces lo voy a enviar al guan ok bueno no el Gracias. ¿No le permitió entrar? ¿No le permitió entrar? Gracias. 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 Gracias a todos los que le han ayudado también. Excelente. Un aplauso. Muy bien. Sí. ¿Cómo se siente? Gracias. Angélica me ha estado ayudando bastante. Ok. Excelente. Ayer me ha ayudado bastante. Ok. Excelente. I like it. Muy bien. Continuo. Excelente. Vaya María. Vaya María. Vaya María. Peter Piper. Apeco. Tengo. Tengo. Tengo baño. Tengo baño. Nuevamente díganlo del Peter Piper. Peter Piper en las piernas tengo algo. No lo hay. Noosa mucho. No petits. No luchesas. Era un pequeño break. Agá. Mi Dios. Y yo dije dónde dice eso el trabalengua y empiezo a revisarlo. Ah, pues, no. ¿Qué pasó? Démosle, pues démosle Janet se lo sabe Ya A peck of Peck of Peck of Peck A peck of Peck of Peck A peck of Peck of Peck of Peck Were they Peck of 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 Pe Gracias. 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 No querían golpear hoy. What happened? You didn't want to come back today. It's almost being entertained. Yeah. Okay, so in some breakout rooms, yo vi que tuvimos un gran progreso. Okay, so we have a great progress in some breakout rooms. Creo que ya tienen better pronunciation. So, like, you know it by heart. Saber algo by heart. Cuando usted se sabe algo by heart, significa me sé algo de memoria. Es saberse algo de corazón. Así se dice en inglés, no de memoria. Entonces, by heart. Como I know it by heart. Se lo voy a escribir aquí. Así, miren. By heart. So, significa de memoria. Okay. Okay, so, who wants to say it? Sonia, me están escribiendo aquí en el chat. Sí, Sonia, que Sonia lo diga. Aquí en el chat me están escribiendo que Sonia. Okay, después voy con Carla. I'm so proud of Sonia. You're so proud of Sonia, yeah, I know. Okay, so vamos a ver. Sonia, ni modo, la nominaron en el chat aquí. No sé. I don't know. Okay. So, Sonia. Bueno, no, 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 no. No lo veo. Pero lo puede leer nada más ahorita. No lo he leído, lo puedo. Okay, pero ya, 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 ya salgo. Vamos. Peter Piper Pick, of Pickle Pepper Pick, of Pickle Pepper Pick, of Pickle Pepper Wednesday, Pickle Pepper Piper Pick. Peter Piper picked, excelente Good job, demole un aplauso Come on, let's give you an applause Sonia Y ella bien nerviosa y riéndose Y está agarrando aire Ay no, es que me ha costado Pero ahí vamos Mejorando la pronunciación con eso Very good, very good Y gracias a los que le estuvieron ayudando Excelente Vamos con Carla De memoria, ¿verdad? Excelente, let's do it Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers, Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers Where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked Excelente, good job Carla Let's give her an applause, you guys An applause, excellent, good job Okay, now let's go with Janet Janet, are you going to say it by heart or reading? Nothing, nothing bad Okay, let's do it Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers, Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Peter Piper picked Ah, very good We said it by heart We said it by the peck of chicken But very good, very good Yes, excellent, good job And applause you guys, excellent So, loose by heart, right? Yes Okay Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers, Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Awesome, very good Good job, loose Thank you Excellent Give her an applause, you guys Come on Let's give her an applause Excellent, loose Okay So, who wants to participate? Nobody else? I know you want to do it Come on, you can do it You can do it Excellent, Reina By heart Yes Yes Okay Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers, Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¡Buen trabajo! ¡Excelente, Reina! ¡Buen trabajo! ¡Excelente, ustedes! ¿Cómo ustedes nos emocionan por esto? ¡Estoy muy emocionada! Yo estoy súper emocionada por ustedes. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Bueno, entonces, en el maestro, ¿ok? En el maestro, tendremos el tiempo. Entonces, vamos a tener ahí el tiempo en el maestro. So, for the weekend, you have an assignment, and the assignment for the weekend will be, you have to practice, and you have to know the tongue twister by heart. ¿Sí? ¡Yes, teacher! ¡Yes! ¡Yes! ¡My goodness! Dígamelo con voz de Friday. ¡Yes, teacher! ¡Yes, teacher! ¡Yes, teacher! ¡It's Friday, day! ¡Mmm-hmm! ¿Llamos escuchando la canción? ¡It's Friday! ¡Friday, de la noche! ¡It's Saturday! ¡It's Saturday! ¡Saturday, Sunday! ¡Y a pat! ¡Yeah! ¡Friday, day! ¡Mmm-hmm! ¡Sunday, mat! ¡It's Friday! ¡Yeah! So, we're going to be singing that song today. ¡Ok, guys! So, we were practicing yesterday the topic, I would like to, or I will... Okay, so, adding the IA to the words in Spanish, right? I will run. I will go. Okay, so, now we're going to be looking at that a little more. And we are on page 40. Okay, so, if you have your manuals, it will be on page 40. If you don't... Y miren, Judy, ahí presumiendo a los hermanos, ¡híjole! Right? ¡Excelente! ¡Good job! Now, so, we have here some sentences that are used... ¡Y como estoy desde el teléfono, todo abarca! ¡Exactly, exactly! ¡That's fine, that's fine! ¡Excelente! So, says here, ways to report a problem, and common issues to report. So, estas son las maneras que podemos reportar un problema, y los problemas comunes que pudiéramos tener en el trabajo. So, ¿qué formas podemos tener para reportar un problema? Number one dice, así lo podemos decir, I would like to report a problem. Repito. I would like to report a problem. I would like to report an issue. ¿Ok? Problema, y esto es como un... Igual, es problema. Issue y problem son sinónimos. A problem, an issue. I have trouble with... Tengo problemas con... I have trouble, trouble, trouble. Hay una canción que se hizo famosa hace mucho tiempo, que dice, trouble, trouble, trouble. No sé si la han escuchado. No sé si la han escuchado. Ok, now, let's go with the next one. There's a common issues to report. It does not seem to work. ¿Qué les decía yo ayer? Y preguntaba a Magdaleno, ¿qué significaba? It doesn't seem to work. Parece no funcionar, creo. Exactamente, that's what it is. Parece que no funciona. It makes strange. Oh, ¿se acuerda? Do you remember, José? You asked me for funny. Yes, so look, it's a synonym here. Strange and funny. So it's like the same thing, right? So it makes strange noise or it makes a funny noise, right? So it does not turn on. Turn on. ¿Qué significa turn on? What is the meaning, you think? It's in there. Exactly. It does not turn on. Correct. So these are phrases you can use to report a problem, okay? So these are some phrases you can use to report a problem. So here we have a homework. So it says, pair work. What are the common issues you have in your workplace? Write down the most common problems you have with equipment, equipment, okay? Equipment. Equipment. In your office. Write the problems you and your classmate have in common in the middle section. So no, right now you're going to send me to the chat four common problems or issues you have in your, in the place you work, in your workplace, okay? So me van a mandar al chat cuatro problemas comunes que tengan, no me los manden al chat, no me los manden al chat, escríbanos ustedes, estos son para ustedes. Cuatro problemas comunes que presentan ustedes con el equipo de trabajo. So in my case, for example, will be the internet is not working or the modem is not working. The camera has some troubles, zoom or the internet connection is slow. And then the power went out, the power went out. La luz va? The power goes out. So those, those are problems in my case. What are some problems in your case? Escríbanme algunos problemas que ustedes presentan con el equipo, usualmente con el equipo de trabajo, ¿verdad? No es que fíjese a teacher que me cae mal aquella señora, pero es que yo ya no, un día la voy a reportar con recursos humanos. No, eso no me cuente. Vamos hablando del equipo. ¿Y si el único equipo que utilizo es el FOM? ¿Es el único equipo que utilizo? ¿No usas un printer, nada? El internet que ocupamos en el teléfono. El internet, a no ser que se me vaya el internet, es lo único. Bueno, hábleme de problemas en general que se presentan en la empresa, pero no de personas, ¿verdad? Lo que no quiero es que me vayan a hablar de personas. Que se les arruina. Los materiales suben a cada vez. Ajá. Los precios de los materiales, eso es cierto. Ay, my God. Todo ha subido, diría. Dios mío, qué caro todo. Para construir los materiales están carísimos. Sí, el acero ha subido bastante, bastante. Oh, my goodness. Yo estoy construyendo una casa y, miren, en, en, no, quiero ver, mayo, si como en mayo estaba la bolsa de cemento aquí, a este lado, pues es oriente, a ocho. Y ahora está a nueve noventa por ahí. Horrible. Horrible. De la gasolina, guys, ni hablar. Diga, Sara. No, que aquí depende del lugar donde compre. Pero sí, lo que más ha subido es el acero, siento yo. Sí, el acero. El, 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 las láminas. Uf. Ay, sí, a mí me robaron tres, pero bueno, así pasa. ¿Qué esperas? Sí, como de uno, como de uno veinte creo que eran. Y se las robaron, ¿cómo? Ahí se las fueron llevando de una en una, cuando vine, eran cuatro y cuando vine a ver, se las había una. ¿En su casa? No, en un proyecto. Ah, 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 yo dije, le iban a quitar las láminas encima, dije yo, ¿cómo así? Y eso es una lámina que yo conté, no, digamos, el cemento. Yeah. Me dicen, le eché tres bolsas de cemento y se le echaron una cuando me fui. No sé, al comer o alza. Sí, sí. Yeah, yeah. So, eso sí, son issues, miren, son issues. También de personas, pero son issues. Problems. Ah, eso les iba a decir que un issue es más como un minor problem. Problem is bigger. Problem is bigger. Gracias. 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 ¿Saturado en qué contexto? Como saturación de oxígeno. Oh, tráfico. Pero tráfico, tráfico, tráfico de carros, tráfico de información, tráfico. Internet. Mucho tráfico en Internet. O sea, la red está saturada. Déjeme investigarle bien. Pero eso me quiere decir que la red está saturada. Sí. O el servidor. O las computadoras. Porque también se pueden. Yes. Dice que saturator. Saturated. 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 It will be like the service is saturated. 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 Yeah. Yas. YИ. Yes. or are going up, como están subiendo, are going up, también. I'm going up. Are, 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 are going up. Pero dijo up al final, o up. Yeah, up, up, yes, you be. A ver, perdón. Gracias. 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 When you finish, let me know. Nobody has finished. La mitad de mis, más de la mitad de mis estudiantes con la cámara. Off. Dígame, Estefan. Registradora? Register, register, register. Register. Ready? One more minute. And that's it. One more minute. Four. Four. What is it? Cuatro, ¿verdad, Ticha? Yo creo que había dicho cinco, pero está bien. Si tienen cuatro, es ok. It's ok. Cinco, digo. Dije, seis, cinco. Cinco, seis, cinco. Cinco, seis, cinco. You want me to? Caja registradora sería de cash. Register. 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 Freeze. It. Tax. Taks. T-A-G-S D-A-G-S T, like tomato. A, like apple. G, like giraffe. y es como no 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 use tags yes que envidia que servicio premium cinco estrellas tienen ustedes que le llegan a dejar comida hasta donde están oh my goodness solo hace falta que les hagan así cinco estrellas y porque se me pone rojita es que mi hijo me trajo galletas y me dio cosas por eso con la cámara encendida no 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 judy se veo bien tierno bien cute gracias cuántos años tiene el baby tiene seis six oh it's a baby right it's a baby yeah babies okay finish okay so now you're gonna tell the problems you have in your company to your classmate ok le vamos a ir a contar los programas que tenemos en la compañía de nuestros classmates y luego me los escriben lo que sus classmates les digan los escriben porque luego se lo van a contar alguien más como por ejemplo yo estoy trabajando con uh let's say tomasa y después le voy a contar a vanesa que los los problemas que me dijo tomasa entonces le voy a decir tomasa en su trabajo has uh problems with the printer and she has problems with the i don't know the internet connection okay so entonces anoten lo que les digan sus classmates de los problemas que ellos tienen en su work workplace porque después los vamos a necesitar got it understood entendido yes no blanco negro azul son un público bien difícil a veces yugai menos mal no soy comediante yo porque no me pagan let's see ya this is okay this is no este grupo no va a hablar si los mando así no hablan no así mejor hoy no está magdalena verdad no pero se ha sacado plática let's go ahí están los simbites ya a m g a a b a a v a a a Gracias. 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 ¿Cahrás? ¿Cahrás? ¿ jeszcze 10%? productos caros, problemas con productos, con los precios altos, no es problema con precios altos, precios altos, precios altos, no sé cómo se dice, solo caros, sé cómo se dice expensive, precios altos, high prices, high prices, high prices ever, yes, problem with high prices, ¿Cuántos vamos a decir cada uno? Hola, Carla. Yo solo tengo uno que dice the price of the material erasing. No habían terminado, ¿verdad? No, yo sé. No se preocupen, solo les vengo a pasar asistencia y luego los mando con el mismo grupo. Porque yo sé que no habían terminado, ¿verdad? Yes. ¿Ya habían terminado? No. No. Ah, no, no. Que sí no lo habíamos terminado. Que sí no lo habíamos terminado. Ah, ok, ah, ok. I was like, yes. Ah, ok, solo voy con la tendencia, ok, guys, porque si no se me pasa la hora. Bueno. Ah, Ana Gladys Moraga Rodriguez. I'm here. Beatriz Yemilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizette García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Medada Rivera. I'm here. Ok, ah, José Arnoldo Corea Joven. I'm here. Karen Estela Nieto Rodriguez. Karen. ¿Está Karen? ¿Y en qué grupo estaba? ¿Se fue un grupo con alguien o no? No. Ok, well, um, Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angelica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yaneth Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivet Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yersenia Elizabeth Cárcamo Serrano. En Judy Araceli Cuellar de Hernández. No habían terminado, ¿verdad? No habían terminado, ¿verdad, you guys? No? Right. Voy a mandarles con los mismos rooms. Lo que pasa es que les tenía que pasar asistencia. Ok. So, así que I'm going to send you back. Van con las mismas personas. Gracias. 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 Sí está bien escrita. Mis compañeros no contestan. Lights. Oh. Coworkers. Don't. En lugar de not, diga don't. Don't. Hazel, tienes frío. Me mojé. Ah, ok. Sí como voy a venir a tarde, no me cambié. Ah, ok. there are a lot of documents in the office in the office there are a lot of documents in the office like this wait a minute okay thank you like that carga la llave del salón es que el problema que tenemos nosotros pues con los docentes es que se le entrega la llave para que abra el salón pero siempre se llevan no regresan las llaves donde nosotros sino que siempre se la llevan para su casa tenemos que estarles llamando para que no las lleguen a dejar las llaves y el control del aire exactamente ya me acuerdo cuando estudiaba en la gerardo se llevan la llave y los controles entonces se le habla al docente para que la llegue a dejar sino que cancele 20 dólares oh my goodness está bueno para que no se les olvide para que no se les olvide y yo creí que la teacher iba a decir yo me acuerdo cuando hacía eso no no me acuerdo de la universidad de la gerardo barrio del ingeniero ribas el ingeniero mi mamá trabajó mucho tiempo en mucho tiempo en la gerardo también como quien es su mamal uff pero mamá trabajó hace años y en la de usulután oh mamá trabajó le digo en el 2000 yo creo que tengo 10 años de estar ahí no mi mamá trabajó en el 2000 no pues si no había ni pensaba quizás no 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 ahora ya estoy trabajando en público ay que chido chilisina dice que lo único que extraña ahí en gerardo son los bonos los bonos sí eso me dice pero el horario no me dice no nos quitaron los bonos por la pandemia ¿les quitaron? sí ¿really? sí nos quitaron todos los bonos por la pandemia y nuevamente ahorita como que están queriendo nuevamente darnos ¿no? y todos así como sí que lo tengan sí los horarios son feos pero de ahí lo demás súper bien excelente ¿y desde casa está usted? ¿o está allá? no yo voy a la U ya va a la U sí nosotros no hemos parado desde el año pasado oh my god bueno bueno el día que no me conecté fue porque se me murió una compañera de COVID oye ella es cierto es cierto la que estaba embarazada sí es cierto fue noticia aquí también sí ella se murió y ella de las que estaban en mi oficina sí es cierto me comentaron esto pero el niño sí el bebé sí sobrevivió ¿verdad? sí la niña sobrevivió pero nuevamente como que hoy hace poco se la llevaron al hospital porque la niña se estaba ahogando en su flema o sea que nació enfermita fíjense que nació bien pero como de ocho meses ¿verdad? ah entonces entonces la niña la tienen en constante chequeo ok I understand sí bueno ojalá que todo le vaya bien a la bebé ay primero Dios bueno guys no les interrumpo no les quito más tiempo en esta red ¿verdad? ¿cuál otro problema le puede dar? Janet ¿usted estaba en este room or not? tiene el micrófono apagado Janet se congeló Janet tiene el micrófono apagado ¿estaba en este grupo o estaba en otro acá con nosotros? no acá estaba me sacó el inter y costó que volviera a entrar ajá ajá pero es que yo como la volvía la volvía a mandar a este grupo no sabía si estaba aquí o en otro sí acá era ok excelente hola sí de hecho nos dejaste con la palabra en la boca no pues según yo la teacher nos había sacado a todos de nuevo pero cuando solo yo andaba en el limbo nosotros con Mario quiero preguntarte estábamos y el bala es incorrect ¿Y licor así, licor? Licor 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 Como que se pronuncia la U Licor Licor Como Q-U, algo así Licor, licor, yes, it's ok Are you, are you Están como terminando ya or not Sí, la verdad es que ya terminamos Ah, ok, excelente, excelente Están preguntando Ok ¿Qué me le pasó? Hola, hola Hello, me escucha Hoy sí Se me congeló Los había robotizado De ahí me sacó del grupo Me mandó para la principal No sé Yo creo que es el internet El que está fallando Tal vez por las conexiones Por la lluvia, ¿verdad? Ahí te ¿Está lloviendo en San Salvador? Sí, ha llovido todo el día ¿Pero está lloviendo en San Salvador ahorita? Aquí en la zona de los Urdos Todo el día Ya, yo no lo sé Teacher ¿Cómo se pronuncia desactivar? Disactivate Disactivate Ajá, porque yo lo busqué en San Salvador y dice Deactivate Deactivate tal vez Pero no Deactivate 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 Yeah, deactivate 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 Ok, so now Deactivate Deactivate Yes ¿Y escribieron lo que le dijeron sus classmates? Uh-huh So now You're gonna tell your other classmates ¿Qué hacían sus otros classmates? Vamos a ver Ojalá que no les mande para las mismas rooms, you guys I hope it doesn't Um Um, 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 um Carla, ¿con quién estaba usted? Eh, con Hazel, Tomasa y Sara Ok Um, no está con nadie igual ahorita Um, ba-ba-ba-ba Reina Who were you with? Con Sonia Con Vanessa Y con Luz Excellent Luz So you were with them, right? Sonia, Vanessa Yes, teacher Ok, and Ana, no Yes, Ana Gladys You were with Eh Estaba con Stephanie José Con Bea Ok Ok Bueno, si les llega a tocar con alguien igual Me llegan a avisar O sea, si les Si el grupo todos están las mismas personas, ¿verdad? Pero si hay como dos o tres diferentes Pues Nos vamos así Gracias Gracias Genial Yes, si los Quiero Gracias. 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 Hazel. El Internet no nos está queriendo hoy, ¿verdad? Hoy no me quiere el Internet. ¿En qué grupo estaba? En el 1. ¿En el 1? ¿Segura? Con Carla. Pero qué montón de gente hay ahí. Hay un montón de gente en esa room. ¿Estuvo trabajando antes con José, Reina y Vanessa o no? No. ¿No ha trabajado con ellos? No. La voy a mandar para ahí porque es que en la 1 tengo mucha gente. Ok. Ok. Y en el número, creo que es número 2. Con el número 3. No. 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 Gracias. 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 Hello, Janet. Me la está sacando el internet. No la escucho. Sí, teacher, otra vez. Pero sí estaba trabajando bien en el break room. Con Carla, con Tonia. Gracias. 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 mercado digo yo que la vez pasada fui a un room que estaban hablando de las piernas y ahora están hablando del mercado estamos conversando de que hemos aprendido bastante en estas semanas, que eso era lo que estábamos conversando no, de verdad que yo les decía que no voy inglés hace 6 años, 5 años y Stephanie dijo y yo imagínese yo soy maestra de parvularia y soy mercadóloga y después quiero ver cuando estaban en el 2007 empecé a trabajar en cursantes y ahí estuve 7 de ahí cuando nació mi hijo, quiero ver, en el 2008 nació Esteban, ah pues 5 o 6 años estuve después en porcentar más pero por eso puede ajá, 6 años y ya tiene 13 7 años que no ve inglés, porque desde que me salí pero ya hablaba inglés cuando se salió no, lo que pasa es que vendíamos prepaid cars para make up phone calls en United States from other countries entonces pero nuestro mercado era más Guatemala, México, El Salvador pero cuando nos tocó meternos ya con los dealers en las tiendas en las liquors en el 7-11 en esas tiendas ya ahí sí ya me hablaban en lo gringo entonces ahí fue como que apura que sí lo tienes que hacer empecé a hablar inglés pero ahora es maestra de parvularia no no es chistoso porque yo me yo me salí de eso y yo dije no los únicos hijos que aguantan en ese tiempo solo tenía la mayor y tenía 3 años entonces el único hijo que aguanta es el mío dije yo también yo no si me mandaran alguna vez y me dijeran que tengo quiropevularia o sea renuncio yo renuncio y que mire no es por los niños a veces es un trabajo mal parado a los papás también los papás son complicados es un trabajo mal pagado y es matado yo venía del kinder con el montón de libretas cargando y venía a mi casa a seguir trabajando a revisar libretas a revisar las las libretas a poner más las planas para el día siguiente o sea es un trabajo que va a hacer a hacer la la no me recuerdo pero es la planilla que se hace anualmente yo sé yo sé de estas cosas yo sé yo siento que al ser docente la gente cree que uno solo se sienta y da la clase pero detrás de todo eso hay preparación tarea revisión notas imagínense con parvularia menos mal que eso pasó con la mía se metió un pedazo de plastilina en la nariz y yo estaba que me moría y yo le metía gancho sandino para ver si se lo sacaba y más lloraba ella menos mal que le enseñé a sonarse y así lo sacó mire a mí me pasó en Estados Unidos yo trabajé durante un año trabajé con niños entre primero cuarto me cambiaban porque yo era la persona que hablaba español y me llevaban de un lugar a otro entonces yo estaba en cuarto en kinder y así en un grado de kinder los kinders son un salón de clases y el kinder tiene su baño para que el niño no salga tiene que ir ahí dentro del baño y una niña estaba dentro del baño y un niño va a tocarle la puerta va a tocarle la puerta va a tocarle la puerta para que saliera y la niña o sea la niña salió y en lo que salió se le metió otra niña entonces el niño le metió la mano a la niña así en la puerta para que no la cerrara y viene la niña y todo la cierra y después el niño eso yo no estaba yo no estaba menos mal porque me desmayo luego el niño se va donde la maestra y le dice maestra me herí verdad y la maestra le ve la mano al niño y la maestra empieza como a hiperventilar como oh my god que está pasando aquí y mire se cortó esto del dedo todo esto del dedo se voló se voló la puntita toda esta puntita así del dedo se la voló y el huesito a la vista y la sangre o sea la sangre así y el niño por el golpe como fue en el momentito el golpe pasó eso el niño no lo sentía todavía lo sentía como calientito ajá y van a llamar a la enfermera y cuando ya llegaron de la enfermera ahí si el niño empezó a gritar y a gritar y el salón lleno de sangre y todos los demás niños de kinder así es algo traumático sí y por toda la sangre verdad y todos los niños así como pero para ventaja y eso es que es Estados Unidos quizá no se imagina cómo son los papás sí entonces y menos mal que la mamá del niño era maestra entonces como maestra se quedó como bueno está fuera totalmente del alcance de alguien quién va a poder controlar a 25 niños en un momento verdad pues son acciones que así así pasan las cosas no no demandó a la escuela ni demandó a la maestra pero después al tiempo llegó el niño y le pusieron un llegó con un aparato así como le cubría todo el dedo y después le hicieron cirugía plástica para recuperar su dedito ay no pobrecito mire a mí me pasó una que yo quería no había más donde meter la cabara porque lo peor del caso es que había una niña que se llamaba Valentina en aquel entonces estaba chiquita o sea estoy hablando del 2007 y esa tenía quizás como 4 años sí como 4 o 5 años tenía Valentina y la mía tenía 3 y de Valentina me encantaba abrazarla y mi hija no le gustaba que la abrazaron y cuando la abrazó mi hija la cabecita de mi hija le quedaba en el estómago a Valentina y le muerde el estómago mire y llegó la mamá llegó el papá y que mire como es posible que permitan que niños le muerdan eso pasa en segundos lo chistoso es que después años después o sea esta niña le estoy hablando que ya tiene que 2007 tiene como 15 años es súper grande entonces no más yo me el papá se separó de la mamá y de repente nos encontramos con el papá ay yo sé la maestra de Valentina y yo sí y se acuerda que se le mordieron todavía tiene así la ceñita decía el papá yo no inventé y mi hija a Chila le hacía ay no decía y ella pero qué bueno una niña que afronta sus problemas ella no le huye los problemas sí yo la mordía a Chila venía ay le hacía ay no voy a salirme porque ya ya había un montón aquí ya yo le estoy engañándonos porque estaban platicando y me hicieron platicar a Magdaleno que no solo es él le voy a decir chila 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 Gracias. 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 salir yo guys sorry sorry yo creí que se había congelado dicho no me agarraron por ahí no podía salir qué barbaridad qué barbaridad bueno guys so now i want you to tell me some problems that you found okay veamos son algunos problemas so we're gonna go here and like this so vamos a pensar en un problema for example internet light y we can face escribiendo light off on modem que este es un problema que no puede pasar la luz del internet está sale apagada en el módem ok dígame otro problema que puede pasar en un trabajo el equipo ahí los tienen los escribieron it doesn't not seem to work biller biller facturador biller biller it doesn't not seem to work biller no es al revés el biller vamos a reemplazarlo por el it porque es lo que no funciona okay okay the biller biller doesn't seem to work okay what else it doesn't seem to work okay problems when the power mm-hmm the computer's screen okay me dijo i'm sorry creo que judy me estaba dictando otro problema le daré una de las que me dijo mario okay um problems when the power problems with when the power gas out okay 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 goes down goes down no goes down así sería power went down como ajá porque goes out es como que se va pero se va para afuera y no se va para afuera sino que se se acaba okay bye what else tell me another problem guys ajá you had a lot of time the problem so loud están acabado están vendidos todos tienen falta de producto ok now guys so here it's the situation now i want you to make a conversation like you were in a call center and you are trying to fix a problem for a person like the conversation you had yesterday hi um this is carmen from tech support y la pregunta del millón era how can i help you oh my god how can i help you like that okay and then the other person goes like hi carmen this is sofia vamos a ver vamos a ver uno de los problemas que me dieron aquí this my computer is frozen it's not responding no está respondiendo que que le podríamos decir a carmen a carmen que hago una de las opciones que le podríamos dar viable si la computadora se congela por shut down como shut down shut down o como se dice reset vamos a preguntarle si ya intentó did you try to restart the computer let's do here no how can i do that como puedo hacer eso tal vez no sé cómo apagar una computadora así cuando la computadora está con la pantalla frozen que podríamos hacer entonces para apagar the power bottom press ok can you see the power bottom a ver no me acuerdo si botón es así o es solo fondo eso yo creo que eso solo es fondo you guys let me check no it's going on switch power bottom power bottom like this can you see the power bottom and you say uh con el que enciende la compu verdad ya sería yes 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 so and then you see please que podríamos decirle que haga manténgalo presionado hasta que se apague please press it for while push for a while or press for a while five minutes yo creo que con menos de un minute yo creo que con menos de un minuto yo creo que con menos de un minuto que le hagan que apaga el five five minutes es like ya mandó el botón para llamar please press it for a while until is off ok presionalo por un momento hasta que se apague lo estamos diciendo aquí verdad y le va a decir it's working ya funcionó el que se apagó verdad no que la computadora se arregló le faltó esperar por cinco minutos como todo apagan esperen cinco minutos y vuelven a encender oh yeah 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 that's true pero o sea que está funcionando que se está apagando lo que pasa es que ya no tengo página aquí para seguir esta conversación se la estoy dejando ahí esta es mi conversación de ejemplo you guys ustedes van a ir a hacer una igual you think you can do it yes excellent that's the attitude yes it's the attitude excellent I like that tómenle una captura si quieren para tenerla de ejemplo igual tienen la que la que la que está en el libro pero igual cada día se pone más difícil no it's not ya vamos para module number three so we need to start practicing more escuchaba en el escuchaba en el pasado que iba al 6 mi esposo el que solo hablaba en inglés 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 y ya no entendía nada todo y ahí y ahora que ya está en intermedio igual solo pasan hablando inglés y yo y no y no hacen nada más porque el señor nunca habla en español solo es yes it's true it's true it's true y yo le digo y yo quería inscribirme dije ay intermedio y ahí lo pensé bien porque imagínense me hubieran agarrado ahí por inglés actually actually ya yo el siguiente tendría que empezar a hablar like more english o sea este es mi mi caso hay quienes desde el primer módulo lo hacen pero yo a mí me gusta ir like a little bit step by step porque si no en el primer módulo ya me ha pasado miren you guys patitas para que te quiero el primer módulo me pasa estoy con ellos les hablo cool english i'm speaking in english and this and that boom bye bye teacher so yo le inicio voy así como poquito a poco ya en el tercero see you guys y en el texto que es el sexto de principiante i don't speak Spanish ajá ya pero para el texto yo supongo que ella me entiende mi mamá se metió a inglés ajá y yo le dije no si ve hablan hablan español y bien tranquilos y nada así que pero a ella le tocó de full inglés y a veces yo me le ya la he visto verdad he ido en el carro con ella y va así como tratando de entenderlo al señor o sea pero es bien difícil porque ella está empezando pues hasta y yo la entiendo entonces ya 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 pero así vamos step by step pero para el siguiente módulo por eso yo a veces como doy las instrucciones en inglés ok el siguiente módulo sí es más inglés y en el sexto no hablo español ¿qué es español? no sé no sé no hablo español ok pero ahora mismo necesitas practicar entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer ahora mismo? I don't know we invent a conversation we make a conversation we make a conversation with troubles with common issues to report exactamente common issues you can report and how to fix it right because you're going to try to fix it ok excellent thank you Luz thank you thank you very much ok porque andan tan felices guys it's Friday but miren sus caras de felicidad why are you so happy guys porque andan bien yo lo vuelvo a ver a todos verdad 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 es que yo se la vi I know I know I know I know bueno vamos a ir al conversation va a ser una conversación de dos personas pero van a ser más personas en la en la sala solo la están creando en este momento déjenme ver si me gustan las breaker rooms porque a veces I don't like them let's see this is no this is not good this is not good like this is good yeah ok let's go quickly y maria se me desconectan antes no entiendo por qué se desconectan antes let's do it no entiendo no entiendo a no a Gracias. 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 Usamos Lucas. ¿En quién? Digan el otro. Vaya. Empieza con Lucas. Good morning. Good evening. Buenas tardes. En la noche quizás, ¿verdad? Good morning. Porque se encuentra por la mañana, digamos. Ok. Es siempre de... De... ...de... ¿Algo en la computadora o cómo? ¿De internet? Ah, podemos hablar sobre el internet. Ah, a ver. Ya, ya, ya. Entonces, Andrea, sería... This... Sofía, dijeron. Sí, ya, ya. Ahí decía Sofía también. No, no, no. El nombre que se inventaron ustedes que dijeron que vamos a poner. Porque dijimos que primero iba a ser Lucas. Ah. Good morning. This is... Lucas. No, Lucas empieza. No, pero como él está saludando. Ajá, le dice... Hi, Carmen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ajá. This is Lucas. No, no está... Como... Como que está arruinada o... Sí, o sea, pero... Eh... Repórsenos... It's... 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 I need to report some problems we have with... No, no, no. The computers, no. With... The system. Ah. The same system. The same system. The same system. System. The same system. The same system. Because we don't... Eh... Como no podríamos... No podemos hacer pedidos. Ah, no podemos pasar pedidos. Pedidos, pedidos. Se me ha ido. No podemos... Teacher. Se fue, creo. No, ahí está. Teacher. Estoy hablando con el micrófono apagado. Dígame. Este... No podemos pasar pedidos. Eh... We can... No... No podemos... O sea, no podemos meter pedidos. En el sistema. Oh, yeah. We can... Can't place. Place. We can't place. We can't place. We can't place. New orders. Ah. In the system. In the system. Uh-huh. In the system. Yeah, in the system. Okay. Yeah, in the system. We can't place. Can't place. Place. Yes. Okay. Okay. Then we have a problem with the same system. Because... Enter our name to the system. We... Can... No, no, no. Seria. Hi, Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, Vanessa. Is Jose. Uh-huh. Si. Si. I have trouble with my computer, como se. Entonces vamos a poner I ¿Así? Sí ¿De verdad, José? I have trouble on my computer De ahí sería Si quiere el primero antes del guión le pone como una A Así como lo he dicho Así como lo dice la teacher Porque podemos diferenciar qué persona es Ah, porque se ve y ahí otra vez O solo la podríamos dejar como que si solo si tiene un ruido extraño y para hacer un poquito más larga la conversación que siga preguntando la otra persona en qué parte o algo y entonces solo vamos a poner Noice o como vamos a poner en ahí Solo tiene un ruido extraño podría ponerle escucha un ruido extraño En el motor ¿Motor? ¿Cómo se dice en inglés? Motor Engine ¿Cómo? Engine 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 Ah, también podríamos decir como ¿Y desde cuándo? Que le pregunte el otro Ajá Sería Sí Bueno bueno gracias holo 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 ruido extraño se pronuncia iris a strange noise strange noise strange noise strange strange noise strange strange noise yes strange noise yes okay guys i know you didn't finish but we're gonna finish on monday it's okay but right now i have to call roll call roll have to go with the attendance and this yes call roll but it's no loading i don't know why it's no loading what's happening what's happening let me see maybe the computer is working i don't know why okay um let's go here oh yeah now anna gladys moraga rodriguez i'm here patricia milet lucero perez i'm here claudia lissette garcia resinos concepcion de los angeles quintanilla hazel ruth molera rivera i'm here jose arnoldo corea jovel i'm here karen estela nieto rodriguez carla patricia pineda lopez luz angélica no está carla ya tampoco okay luz angélica muñoz bustillo i'm here magdalena escalante orantes mario sergio sánchez sánchez reina guadalupe rivas ventura i'm here sara yvette gonzález garcía i'm here sonia yaret martínez de orellana i'm here stephanie de la paz selaya serpas i'm here tomasa ybetra mires castillo vanessa stephanie dimas vázquez i'm here janet filomena pinto de vargas i'm here yesenia elizabeth cargamos serrano en judy araceli cuayard de hernández okay guys have a great weekend i'm here i will see you on monday uh yes okay bye have a good weekend have an excellent weekend bye 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 be careful thank you thank you bye have a good night bye 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 que tanto me quieren que no se quieren ir dicen ok yo creo que stephanie se quedó congelada así que está bien hello vanessa how are you doing today good hello teacher i am fine good okay can't complain okay can't complain así puedo decir en inglés as no me quejo you can say can't complain like that así que can't complain and that means like no me quejo yeah okay so how can i help you how can i help you um the the present continues no todavía no logro identificar muy bien eh si sé que no tiene que ser un no tiene que ver como un identificador de de como por ejemplo tomorrow pero y aparte de eso que más puedo utilizar para para identificar el presente continuo ok the present continues solo el presente continuo no el futuro porque no estamos hablando del futuro ahorita el presente continuo es para hablar de cosas en específico que están pasando en el momento verdad o en una línea de tiempo entonces for example el present continues sería eh todo lo que en español es como ando o endo yo estoy leyendo es un presente continuo yo estoy jugando es un presente continuo yo estoy caminando es un presente continuo todas las acciones que yo estoy realizando en ese momento entonces para el english es lo mismo i am walking so something that i'm doing in the moment i am reading i'm listening i'm speaking english i'm looking at the at the computer teaching english right so these are actions that i'm doing que estoy haciendo en este momento so the present continues nos ayuda a eso para estar diciendo yo estoy haciendo esta actividad that's what it does no sé si ayudo un poco a su pregunta si si yo estoy solo otra cosa otra pregunta yo estoy haciendo en este momento y lo voy a seguir haciendo porque si lo estoy haciendo y lo es de que lo hago y lo termino no un ejemplo por ejemplo estoy leyendo un ejemplo qué estás haciendo me puedes ayudar que le dijeran a uno y yo si estoy leyendo pero ya ahí puede decir como estoy bueno ya hay lo mismo que en español como estoy leyendo i'm reading but i'm gonna stop pero voy a dejar de hacerlo but i'm gonna stop so you can say i'm reading what are you doing estás haciendo i'm reading estoy leyendo but i'm gonna stop pero voy a parar si quieres que te ayude verdad like if you wanna help the present continues también se puede referir a acciones que están pasando en general que no están pasando específicamente en este momento como por ejemplo usted está aprendiendo inglés usted no está aprendiendo inglés solo ahorita verdad porque si le preguntan en general estás aprendiendo inglés usted diría si estoy aprendiendo inglés right no en este momento pero en las noches tengo clases de inglés entonces estoy aprendiendo inglés and you can say i'm learning english ah ok ya ya entendí ya entendí ajá o sea que es una acción que no esté pasando en el momento está presente está presente en nuestro es algo que usted está haciendo una acción que está llevando a cabo también ok tengo otra duda pero fíjense que para inscribirme al otro módulo por ejemplo para inscribirme estos dos módulos siempre me habían mandado el correo de recursos humanos al correo del trabajo a mi personal del trabajo por decirlo así pero esta vez me lo mandaron a mi personal y yo mi personal es bien raro que lo revise y ya no puedo ingresar para poder inscribirme yo y si yo lleno el formulario lo puedo mandar yo creo que sí pero si quiere mañana temprano en la mañana llame a inglés corporativo y les hace mención de este caso le dice que usted el correo lo recibió al personal y que por eso no lo había no lo había visto porque siempre se lo mandaban al otro entonces que cómo puede hacer que si todavía tiene tiempo que si lo puede llenar la información usted porque yo creo que hasta mañana tienen entonces mañana a primera hora llámenles tiene el número ¿verdad? no pero es que no sé con quién podría hablar a ver déjeme ver aquí a ver si o a la persona que me escribe ajá a la persona que le escribe correcto llámele por teléfono y dígale mire no sé si es Luis o Jason no sé me escribe Oscar 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 ok sí lo que ahí simplemente lo que haga es llamarle y dígale su caso pero llámele temprano como a las 8 ok más a las 8 y a las 8 le llama y le dice que cómo puede hacer para que mañana mismo pueden ver toda esa documentación en todo caso ok ok excelente Vanessa so yeah it's ok ok so I will see you on Monday right yes excellent have a good weekend bye 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 Gracias. 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 Gracias.